Calle Pelagio Beluna y Joaquim González, hubo un disturbio entre dos hermanas. Voy a pedirle a mi compañero Marcelo Sánchez, que tome imágenes, dos hermanas que salieron, decidieron salir de compras al Centro Capitalino, se desconocieron y se agredieron físicamente justo en la intersección que le acabo de dar. Peatonal Joaquim González y Pelagio Beluna, convulsionado todo el Centro Capitalino debido a esta pelea, convulsionados todos los transeúntes porque, bueno, dicen que fueron golpes de puño, chuchones, hubo de todo, de todo y tuvieron que separarlas. Llegó la gente de la policía junto a sí también, algunas personas que iban pasando por el lugar, las separaron pero no había forma. Tuvieron que alejarlas aproximadamente 40 metros a ambas porque la policía, a pesar de que la tenía demorada, lo mismo se soltaba y se iban a buscar para pelear. Según las primeras versiones que tenemos, es que no estaban en acuerdo en una compra que tenían que hacer. Una quería una cosa y la otra quería otra. Y empezó ahí la discusión.